Hola, soy Inma de Rodes de Cambios y hoy os voy a mostrar qué hacer en caso de ver un accidente en la carretera. ¡Vamos a ello! Según los datos aportados por la Dirección General de Tráfico, se han de seguir tres sencillos pasos. Proteger, avisar y socorrer. ¿De qué se trata cada uno de ellos? Proteger. Deberemos estacionar nuestro vehículo en un lugar seguro y ponernos el chaleco reflectante. Todo seguido, deberemos poner los triángulos de preseñalización de peligro en la vía. Avisar. Como testigos del accidente, deberemos llamar al teléfono de emergencias 112, dándoles la información de la forma más clara y breve posible. Y por último, socorrer a las víctimas realizando una serie de operaciones siempre y cuando se distrumpa de la experiencia necesaria para elaborarlas. ¡Y listo! Deja que las autoridades se encarguen del resto. Recuerda seguirnos en redes sociales y darle clic al botón de suscribirte.